muchas personas creen que actualmente la bolsa valores se encuentra entre una burbuja que está a punto de explotar y que comprar en estos momentos es muy mala idea pues yo no lo creo de esta manera yo considero que empresas como netflix empresas como zoom empresas como peloton si cotizan a precios absurdos ya que han obtenido muchísima fama durante este confinamiento y esta pandemia y los inversores no justificado los precios en lo que han comprado esta acción pero por el otro lado hay empresas que en mi punto de vista el mercado olvidado y hay otras empresas en mi punto de vista que cotizan a buenos precios el día de hoy te voy a mostrar tres empresas que en mi punto de vista el mercado olvidado y considero que son muy buenas empresas para tener siempre en cualquier portafolio inversión y sobre todo a largo plazo muchísimas gracias por estar una vez más en el canal de planeta financiero mi nombre es kaiser pravia y como siempre esta serie de vídeos vamos a ver de cada empresa como hacen dinero pero estoy seguro que estas empresas ya tú conocerás cómo hacen dinero te voy a contar cosas muy curiosas que a veces los consumidores no vemos en cómo estas empresas hacen dinero también vamos a ver la valoración actual y vamos a ver su situación dentro de la pandemia y como siempre te voy a contar si yo invierto en ellas actualmente o si pienso hacerlo y a qué precio me parece que son precios más atractivos así que asegura que hasta el final también le gracias a las personas que están participando en la pestaña de comunidad y si no lo has hecho ve a votar que estamos haciendo votaciones muy interesantes sobre vídeos futuros del canal ahora sí conozcamos la primera empresa la primera empresa a la que te quiero hablar seguramente tú la conoces extremadamente bien es la empresa mcdonald y por qué considero que está totalmente olvidada esta acción porque simplemente los inversores sienten que es una inversión totalmente aburrida está por todo el mundo ya y obviamente nosotros no consideramos que una empresa que tiene mucho potencial de expansión pero al final del día lo que importa es que el beneficio por acción vaya en crecimiento y eso es exactamente lo que está haciendo mcdonald a través de recompra acciones oa través de otra fuente de ingresos que ya pronto te voy a explicar mcdonald cotiza actualmente en la bolsa de nueva york con el símbolo ticket mcd y si tú hubiera invertido el primer día que mcdonald empezó a cotizar a la bolsa al día de hoy ahora multiplicado por más de mil veces tu inversión seguramente estás pensando de que mcdonald sea una inversión aburrida no la va a incluir en tu portafolio e incluso estás pensando en irte a la segunda acción de este vídeo pues escucha este punto de vista bastante interesante y es que mcdonald nosotros ya sabemos es que no va a expandir sus ventas de la nano va a poner 50 sucursales porque ya prácticamente tienen presencia en todo el mundo entonces cómo es que están creciendo su beneficio por acción año tras año si no están creciendo sus ventas no están aumentando sus beneficios cuando la respuesta es muy sencilla mcdonald tiene un plan de recompra de sus propias acciones y como ya yo te lo he dicho en casi todos los vídeos esto es muy bueno porque porque entre menos oferta haya de las acciones de algo más demanda va a ver qué quiere decir esto que el precio va a subir y si nosotros adquirimos esas acciones y mcdonald empieza a recomprar las la nuestra se va a ver valorizada siempre y cuando la mantengamos entonces esta es su manera de beneficiar a los accionistas y también para un dividendo actual de alrededor del 2.57 por ciento pero esto no lo es todo seguramente ya tú sabes que mcdonald se reconoce como un negocio de real estate un negocio de bienes raíces y con toda razón porque te va a explicar muy fácilmente cómo funciona su negocio alguien viene interesado y le compra el nombre le compra la franquicia pero mcdonald en vez de solamente vender la franquicia compra el terreno donde la persona va a colocar el restaurante y hace que esa persona pague un alquiler mensual le va a cobrar por la franquicia le va a cobrar por el alquiler mensual y también le va a cobrar comisiones por cada venta que haga ese restaurante mes a mes entonces entonces no se dedica sólo a vender hamburguesas sino es un negocio de bienes raíces que las tierras están revalorizando mientras está cobrando alquiler de esas tierras y también cobra comisiones por las ventas entonces nosotros accionistas ya nos vamos a beneficiar de muchas maneras y no sólo por la venta de estas hamburguesas no es un secreto para nadie que mcdonalds ha bajado significativamente sus ventas durante esta pandemia pero se estima de que lo peor ya ha pasado para esta empresa te digo por qué porque muchas economías se están reaperturando alrededor de todo el mundo y también mcdonalds se vio forzado a hacer la mayoría de sus ventas online o que los clientes vayan a retirar los pedidos a las diferentes sucursales sin duda mcdonalds es una empresa anti crisis porque pase lo que pase con la economía las personas van a tener que seguir alimentándose y sin duda mcdonalds es una empresa con precios relativamente accesibles el precio de la acción actualmente cotiza alrededor del 10% abajo de los precios que vimos antes de la pandemia solamente es cuestión de tiempo para que mcdonalds vuelva a ver los precios antes la pandemia y que sigan beneficiando a sus accionistas de diferentes maneras actualmente mcdonalds cotiza en la bolsa de nueva york alrededor de 190 dólares por acción contando con un per de 30 un poco alto considerando que el per histórico mcdonalds es de 23 puntos esto quiere decir que los inversores están pagando precios absurdos por la acción de mcdonalds la respuesta es que no recordamos la ecuación del per que se fija en las ganancias por acción y también se fija en el precio de la acción lo que están cambiando en esta ecuación es las ganancias por acción que está pasando mcdonalds se está vendiendo menos y no presenta las ganancias que normalmente está presentando con respecto al precio de la acción esto hace que el per se aumente y se vea menos atractivo para los inversores pero sin duda como ya te mencioné lo peor ya ha pasado para mcdonalds y desde mi punto de vista ellos pueden volver a retomar esas ganancias para que el per pueda volver a su media histórica y se considere un precio más atractivo y más justo para los inversores se considera según los analistas de que el beneficio por acción pueda crecer entre un 5 y un 7% desde ahora en adelante y tiene todo sentido porque como ya te dije lo peor ya ha pasado para mcdonalds si esto día pasar el beneficio por acción vuelva a crecer entre un 5 y un 7% podemos establecer un precio objetivo entre 275 dólares por acción y 300 dólares por acción recuerda que si quieres que prepare un vídeo sobre valorización de empresas y como yo lo hago puedes votar en la pestaña de comunidad también si no sabes qué significa el per te deja un vídeo acá arriba que ya prepare en el canal para que tú lo puedas conocer ahora pasemos a ver la segunda empresa la segunda empresa a la que te quiero hablar seguramente te va a llamar bastante la atención ya que es una empresa tecnológica es la empresa microsoft porque considero que es una empresa que actualmente está olvidada por los inversores porque muchos de estos pensaron que cuando bill gates dejo de participar el 100% en la junta directiva de microsoft pensaron de que la empresa le va a ir muy mal en el futuro cercano y que no iba a poder sobrevivir sin él pero una de las personas más exitosas las últimas décadas no iba a renunciar a su hijo así por así él confía plenamente el 100% de la junta directiva que actualmente lleva la compañía empezando por sus y o que fue el que implementó esta línea de negocios de que antes microsoft se enfocaba en vender productos y ahora se enfoca en vender suscripciones y se ha demostrado que le ha ido muy bien lo curioso que te quería contar de los ingresos de microsoft es que están excelentemente diversificados esto hace que esta empresa se vea muy poco afectada por esta crisis empezando con un 25% por las licencias que venden de esos productos y esa línea de negocios conocida como los productos office que encontramos excel word powerpoint sin duda tiene un monopolio súper interesante en esta línea de negocios el otro 25% podemos encontrar productos de servicio y en el otro 16% podemos encontrar lo que son los servicios windows que son los software que nosotros ya conocemos también pero esto nos acaba aquí la otra rama de negocio está muy bien diversificada en social media como linkedin y también en el sector de gaming son dueños de la línea de negocio conocida como xbox que sin duda han tenido mucho auge durante este encierro y durante este confinamiento la situación actual de esta pandemia para microsoft no pinta para nada mal están vendiendo más durante esta pandemia y te digo por qué porque muchas personas han pasado a trabajar en oficinas a hacer trabajo en su casa y que considera esto que las personas van a hacer sus oficinas dentro de sus casas y esto conlleva a nuevas compras de productos también de licencias y todo esto puede ser de la empresa microsoft también viendo el punto de vista de un negocio pequeño que tienen que es la línea xbox muchas personas se han quedado encerradas sobre todo muchos jóvenes y estas personas estos jóvenes han querido volver a jugar videojuegos quizá antes no tenían tiempo para hacerlo preferían jugar afuera y han vuelto a comprar las consolas han comprado nuevos juegos dentro de estas consolas y sin duda la compañía microsoft se ve bastante beneficiada por esto entonces una compañía que no se ve muy afectada por esta crisis que está dentro del sector tecnológico y que tiene un futuro brillante qué es lo que está pasando con el precio de esta acción en este momento actualmente las acciones de microsoft están cotizando alrededor de 205 dólares por acción está cerca de sus máximos históricos que fueron alrededor de 213 dólares por acción pero sin duda esto era bastante prescindible porque es una empresa que es de bastante calidad que no le ha ido para nada mal durante este año y que venía marcando ante máximos históricos del año pasado microsoft actualmente cuenta con un per de 35 y donde el per histórico es de 31 si está por encima del per histórico porque considero que es una empresa que muchos inversores no le están prestando atención bueno porque el sector donde desarrolla su negocio el sector tecnológico tiene un per medio por arriba de los 50 puntos esto quiere decir que en otras empresas por ejemplo amazon los inversores están dispuestos a pagar precios súper absurdos por este tipo de acciones y empresas que yo considero que es de bastante calidad como microsoft que es una empresa madura que ha comprobado su negocio que está expandiendo sus ventas y que aparte de esto le paga un dividendo del 1% no están pagando precios exorbitantes desde mi punto de vista está un poco olvidada microsoft es una muy buena empresa para tener en cartera porque fácilmente te puede crecer un 10 por ciento anual y si las tomamos le sumamos este un por ciento de viviendo ya nos puede estar creciendo alrededor de 11 por ciento anual ahora conozcamos la tercera empresa la tercera y última empresa la que te quiero hablar en este vídeo es la empresa visa considero que está un poco olvidada durante esta pandemia pero si tú quieres conocer más detalles después esta explicación que te voy a dar acá arriba te dejo un vídeo donde también te he preparado solamente un vídeo especificando los detalles de esta empresa lo curioso que me parece los ingresos de visa y que muchas personas no vemos es que visa realmente no presta dinero el que nos presta dinero para que nosotros utilicemos las tarjetas visa es el banco entonces cómo hace dinero la empresa visa le cobra comisiones al banco por cada transacción que se hace con alguna de sus tarjetas y también le cobra comisiones al banco por prestar los servicios de que ellos las instituciones bancarias nos puedan ofrecer los productos visa nosotros los clientes la situación actual de visa no es del todo brillante las personas creen que por el encierro y como visa es un método de pago que se puede utilizar online está viendo sus ventas creciendo en niveles exorbitantes cuando en realidad no es así recordemos que los pagos en general en todo el mundo se han reducido ya las personas están consumiendo como lo estaban haciendo antes de esta pandemia esto se ha demostrado en el último reporte de ganancias de visa donde han bajado el nivel de transacciones nacional e internacionalmente con respecto al primer trimestre del 2020 actualmente visa cotiza alrededor de 190 dólares por acción contando con un perro de 35 te va a sonar y lo vas a ver un poco alto pero en industrias oligopólicas se suele pagar un pero bastante alto y esto es lo que tiene exactamente visa o mastercard visa también paga un dividendo el 0.6 por ciento sin duda no es de lo más atractivo pero no le cae mal a nadie en una industria que está en crecimiento no importa que visa y mastercard y esas empresas bastante maduras considero que pueden igual estar generando entre un crecimiento del 10% anual quizá un 12% anual las transacciones van a volver a donde estaban y el efectivo cada vez va a desaparecer los servicios como visa y mastercard se van a utilizar cada vez más y considero que estas empresas se van a poder ver beneficiadas de esta pandemia ya que menos personas se quieren encontrar entre ellas y los pagos online van a aumentar significativamente como ya te imaginarás visa es una de las posiciones que yo tengo en mi cartera te he hablado bastante de ella en este canal esto quiere decir que es una empresa que actualmente me gusta bastante que tiene un oligopolio en su industria pero que no deja de tener riesgos hay que tener los riesgos muy claro paypal script y las cripto monedas son grandes amenazas para quitarle bastante mercado avisa ya mastercard oa cualquier método de pago online como tal también empresas como facebook quiere hacer pagos a través de whatsapp y esto amenazaría bastante empresas como visa considerando que ya no sería tan competitivo y no sería tanto un oligopolio en esta industria de los pagos online las otras empresas como microsoft y como mcdonald's son posiciones que no tengo actualmente en mi cartera pero sin duda microsoft es la que más me está llamando la atención durante esta pandemia ya que considero que es prácticamente es una anticrisis por la gran diversificación que tienen y por el sector donde desarrollan su negocio que es el sector tecnológico muchas personas como ya te mencioné están pasando el teleworking están adquiriendo nuevos productos en microsoft muchísimas gracias por ver hasta esta parte del vídeo siempre lo agradezco muchísimo déjame un comentario por favor hacerme saber que llegaste hasta acá deja tu like suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo